Agustín Usandizaga, presidente de la Cámara Empresaria. Hoy se celebra en la Cámara el Día de la Industria con entrega de reconocimientos. Contanos un poco cómo están organizando esto. Bien, es un poco, diríamos, adelantado unos días. Nosotros lo queríamos hacer, este año toca en la Cámara, el año pasado fue en Apimet, es un año y un año. Lo queríamos hacer dentro de agosto, que es el aniversario de la Cámara, el mes aniversario, así que bueno, le pedimos al municipio, que es quien organiza, y gentilmente nos confirmó esta fecha, se podía el jueves y no el viernes, realmente la fecha es el 2 de septiembre, pero bueno, lo vamos a hacer esta noche, y bueno, sí, esperamos una linda cena, amena, con muchos industriales, con algunas autoridades también. Creo que va a confirmar la presencia, no tengo la confirmación definitiva, pero viene el Ministro de la Producción de la provincia, así que bueno, nada, es en realidad una conmemoración en un marco, diríamos, de dificultades, pero bueno, el Día de la Industria está, y me parece que siempre hay que renovar el optimismo, aunque estemos en un marco de dificultades, como para, diríamos, tener esperanza que, bueno, la cosa mejorará pronto, y bueno, y los industriales tendrán su oportunidad también, como el resto de los sectores de esta fecha en particular, es una conmemoración del Día de la Industria. Y justamente Tandil es sinónimo de industria, digamos, hay muchos industriales que han hecho méritos más que suficientes para ser reconocidos, ¿no? Totalmente, con mucho esfuerzo, Tandil tiene industrias históricas que han tenido años y tiempos largos de adversidades, y han subsistido esas adversidades, otros lamentablemente no, pero es una ciudad que ha evolucionado en muchas industrias, con muchas industrias emblemáticas que siguen adelante, y bueno, y industrias nuevas que han surgido, como las industrias de las nuevas tecnologías, pero bueno, tiene un abanico de sectores industriales importante, y bueno, creo que eso es muy valioso, no está encasillada Tandil en una industria en particular, y creo que eso es una de las cosas que hace que la ciudad, a pesar de las crisis, de las dificultades, pueda tener un cierto, bueno, una cierta calma, aunque en estos tiempos difíciles. Agustín, ¿te acordás? Porque va a haber reconocimientos, te pongo un aprieto por los nombres, sí, después más vale lo decimos. Sí, porque son varios, y sí, algunos son, bueno, se van a definir esta noche. Ah, y algunos que todavía no se sabe, entonces no se puede decir nada. Correcto, mantengámonos en reserva. No, yo leí uno por ahí, pero no sé si era oficial entonces. Ya estaban saludando anticipadamente. ¿Esto a qué hora va a ser? Quizá yo lo ignoro, pero... No, no, puede ser, puede ser, puede ser. Y es cierto que el año pasado también muchos se enteraron ahí. Sí. Los nombramientos no, pero creo que la terna final es en el momento. ¿Este encuentro será esta noche, allí en la Cámara de la Cámara? Esta noche, sí. ¿A qué hora? 9, 9.30, no recuerdo exactamente el horario. Pero, bueno, hay una buena cantidad ya de tarjetas vendidas, de invitados, así que... Ayer estaban dejando el salón impresionante. Impresionante, sí, sí. Bueno, siempre ese salón está muy lindo. Sí, queda lindo, sí. ¿Balcones va a tener ahora el salón? ¿Balcones? ¿Ya tiene un balcón y va a...? Eso no sabía. ¿Eh? Eso no sabía. Sí, fíjate, ya hay un balconcito ahí, me parece que va a tener algunos pasos. No, no sabía. Sí, me parece. No lo vi. Para balconear. Para balconear. Balconear. Y hablando de balconear, ¿podemos balconear un poquito la economía nacional? Sí, la realidad. ¿Cómo no? ¿Qué día el de ayer? Sí, complejo. Un día complejo con anuncios importantes, que no sé si tenemos todos la real dimensión de lo que se anunció en el día de ayer, ¿no? Sí, complejo. Venimos de, bueno, de algunas semanas complejas y esta semana se complejizó un poquito más, así que ayer fue un día de anuncios, por supuesto que ningún anuncio de los que se dan en estos tiempos son buenos anuncios, lo que en definitiva se anunció es una reprogramación de vencimientos de deuda de corto, mediano y largo plazo de deuda, diríamos, con legislación argentina y con legislación extranjera. Así que, bueno, supuestamente por lo que se dijo ayer y hoy se conoce, creo, o ya se conoce el DNU para la reprogramación corta de las letras del Tesoro, después una parte va a ir al Congreso, que va a ser la reprogramación de deuda de ley nacional y otra parte se acordará a través de propuestas con bancos para lo que es la ley extranjera, tendrá instancias, tendrá tiempos, pero bueno, en definitiva es una reprogramación amigable porque no tiene quita de capital, sino una programación en el tiempo. Hay otros casos que ha salido bien, lamentablemente, digo, ha salido bien, pero en un marco de reestructuración de deuda que, bueno, Argentina tiene una que fue muy traumática y, bueno, en esta creo que lo que se apela es a lograr descomprimir el programa financiero que es muy apretado y genera inquietud en la población y genera distorsiones en el tipo de cambio y presión sobre el tipo de cambio que lo pagamos todos. Así que creo que si intenta hacer eso de una manera amigable, esperemos que salga bien. Agustín, siempre estamos muy pendientes del dólar, por razones obvias, lamentablemente, hoy casi todo depende del dólar. ¿Esto que pasó ayer, estimás que va a ser aumentar o bajar un poquito el dólar o mantenerse como está? ¿Qué debería ocurrir? Mirá, es difícil hacer pronósticos, pero la medida está tomada para descomprimir la presión, diríamos, compradora, o mejor dicho, para atender la presión compradora y con eso llevar calma. Por qué atender la presión compradora, porque al no tener o despejar ese vencimiento de corto plazo de letras del tesoro, que vencían en estos 3 meses, el Banco Central va a tener, diríamos, la suficiente liquidez en dólar para atender a quien quiera, diríamos, dólares, quien tenga la necesidad o lo que fuera. Es tratar de evitar un control cambiario y es tratar de llevar tranquilidad y mantener una estabilidad en el valor del peso, que es muy necesaria porque sin una estabilidad en el valor del peso, tenemos un freno a la actividad económica aún mayor cuando hubo esos días de corrida fuerte. Ayer, independientemente de que el Banco Central abasteció fuertemente la demanda de dólares, el dólar mantuvo un cierto valor con un aumento, pero un cierto valor que teníamos, que es en relación a los 60 pesos, entonces tenemos precios relativamente sostenidos a ese valor del dólar. Si viéramos una evolución en ese valor, es como que hay una distorsión de precios que no permite que la actividad económica fluya normalmente. Normalmente dentro de un cuadro recesivo, por supuesto, pero que haya precios, que se pueda comprar, vender y llevar calma. Creo que ese es el objetivo, esperemos que salga bien, hoy se verá con el correr del día, con el correr de mañana y en las próximas semanas. Esperemos que salga bien porque dependemos todos de esa tranquilidad económica para poder seguir con las actividades normales y empezar a normalizar una economía que tiene mucha distorsión. Correcto. Es decir, que el impacto de todas estas medidas, bueno, depende de si van bien o no, digamos, si se cumplen los objetivos que tienen las medidas, digamos, cómo impacta esto en el resto de la economía, en el bolsillo de cada uno. Depende de cómo se tome esto la gente, el público en general, si eso lleva un poco de tranquilidad y encontramos días y semanas de tranquilidad, probablemente encontremos un comienzo de normalización de la actividad económica, que eso en definitiva es lo necesario, navegar hasta aguas tranquilas para poder, digamos, ver un resurgir de la actividad económica que venía con muchas dificultades, pero que venía de a poquito marcando una pequeña tendencia como de quiebra a la baja y de tranquilidad en los precios. Eso se modificó y bueno, ahora estamos en un escenario distinto que esperemos en definitiva que con esta medida o con esta reprogramación de deuda, bueno, lleve tranquilidad a quienes toman decisiones económicas, bueno, a todos nosotros de a pie y bueno, encontremos ciudadanos de a pie y encontremos, bueno, semanas más calmas por delante para, bueno, realmente poder atender otras urgencias y que la actividad económica encuentre cierto grado de normalización que lamentablemente en las últimas dos o tres semanas no lo tuvo. Está Agustín de Santisaga con nosotros. Esto afecta prácticamente a todos los rubros, ¿verdad? No hay casi nadie que se salve. Hablo del comercio. Sí, sí, yo te diría comercio, industria, han tenido semanas más duras de las habituales por estas distorsiones que decíamos, porque al principio no se podía fijar precio. Bueno, puede haber algún rubro en particular, que hay gente que por cierto temor adelanta consumo o adelanta una inversión, pero eso se calma en dos o tres días y bueno, y ahí volvemos a ver el freno que vimos el año pasado por agosto, cuando también tuvimos una devaluación importante de la moneda. Creo que ahora estamos transitando esos días con algunas dificultades mayores, porque ahora el programa financiero era más desafiante, estaba en duda lo que pasaba con el Fondo Monetario, entonces se tomó una decisión para descomprimir el programa financiero y bueno, post devaluación encontrar un valor estable de la moneda y que bueno, esa recomposición de la actividad se dé en los próximos, diría, meses, trimestres. Te iba a preguntar dos cosas. Por un lado, desde que se produce una corrida o un aumento del dólar, lo habitual, bueno, Agustín se dedica al rubro de electrodomésticos, lo primero que pasa es que no hay precio, no se sabe qué va a pasar con el dólar, no hay precio, Agustín quiere, no sé, llama a un proveedor, quiere comprar computadoras, no, mirá, no sabemos cuánto vale. Tiene un trigo con factura abierta. Claro. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que eso se normaliza desde que, bueno, hay estas situaciones de disparadas del dólar o de inquietud como ahora? Tiene etapas, pero al principio cuando se encuentra un nuevo valor de equilibrio o se supone que hay un nuevo valor de equilibrio, las listas de precios empiezan a aparecer en la semana, diríamos. Hay alguna lista de precios que prevén, diríamos, la modificación de la moneda o que trasladan la modificación en el valor de la moneda o de sus costos en una primera instancia y hay otras que no porque, bueno, por supuesto los diferentes rubros y las diferentes empresas tienen realidades distintas, entonces algunas no pueden trasladar el incremento de costos a través del impacto devaluatorio en una lista de precios y lo hacen de una manera gradual, con lo cual lo van haciendo mes a mes. Pero sí hay una primera oleada que se da en el corto plazo y que creo que lo vamos a ver en el número de inflación de agosto. Creo que esa primera oleada en agosto o septiembre, por eso cuando los analistas hablan de que ya la tendencia, diríamos, inflacionaria que venía a confluir, a converger cerca del 2%, ahora la vamos a ver en valores que, bueno, se pueden llegar a duplicar según lo que dicen. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver en agosto, seguramente en septiembre también. Se habla mucho del dólar y poco quizás de otro factor que se está utilizando para tratar de contenerlo, pero que también afecta mucho a prácticamente todos los sectores, la tasa de interés, la tasa de interés es altísima. Hay hoy en día financiación, bueno, para lo que es el consumo se habían lanzado ahora 12, ahora 18, ahora 6, ¿se sigue trabajando con eso? Sí, se sigue trabajando. Yo creo que más que nunca ahora es una herramienta necesaria porque tenemos otro nivel de precios y el tema de, diríamos, de tener una financiación en tasas buenas o relativamente buenas, buenas en este entorno de tasas tan altas y de una indexación de la economía tan alta, creo que ayuda a la gente a poder comprar y ayuda a darle por lo menos algún anabólico al consumo. Si eso no estuviera, la actividad se resentiría mucho más. Creo que van a ser herramientas muy necesarias para esta transición y salida posterior. Creo que inclusive se está pensando en alguna línea para empresas también, no sólo para el consumidor, sino para empresas subsidiadas y demás para que, bueno, puedan tener un cierto financiamiento que, por supuesto, y como hemos dicho tantas veces, no es barato, pero dentro de estos niveles que tenemos inflacionario y de tasas, bueno, ayudan a poder seguir transitando, diríamos, un camino de valores altos, como dicen los economistas, de una nominalidad muy alta. Tenemos valores inflacionarios de 50 por año, con lo cual, bueno, los precios se mueven en ese porcentaje y por lo tanto la tasa de interés tiene que rondar ese porcentaje necesariamente para nivelar la economía. No se ha podido hacer, se han apelado a muchas recetas, a muchas cosas, pero bueno, en los próximos meses y si esto encuentra un cierto grado de normalidad en las próximas semanas, quien se confirme como ganador de la elección tendrá que apelar a un plan antiinflacionario, a desindexar la economía porque, bueno, de esta manera no hay crecimiento posible. Está Agustín Luz Andizaga con nosotros, presidente de la Cámara Empresaria. Dejamos alguna pregunta para el próximo bloque, yo le quiero preguntar, ¿qué tendría que hacer este gobierno o el que viene para poder apoyar a los que producen y no solo a los que especulan? Pero, digamos, ¿qué tendría que hacer este gobierno de acá a diciembre y el que venga, sea este u otro, a partir del 10 de diciembre? Bien, yo camino por la Cámara Empresaria. Bueno, el tema, como bien decía Claudio, tenía que ver con cierre de negocios en el centro, carteles de liquidación por cierre, y bueno, justamente a fin de mes es cuando quizás uno más lo nota todo esto, ¿no? Sí, seguro, la actividad económica viene cayendo sostenidamente de hace mucho tiempo y eso no hay duda que hay gente que lo puede sostener y hay gente que no lo puede sostener. La realidad que nos toca vivir, lamentablemente, bueno, con esta caída de actividad y los niveles actuales de actividad, hay comercios que no pueden seguir adelante, como nosotros hemos dicho muchas veces, independientemente de lo que hablábamos recién, de las altas tasas y demás, la presión impositiva es alta, los costos de tener un negocio abierto son altos, y bueno, eso no se ha resuelto. Y con el nivel de actividad que tenemos, que es bajo, bueno, no se pueden sostener determinados negocios, a todos nos cuesta mucho estar abiertos, seguir cumpliendo con nuestros compromisos, hay rubros que están mejor, hay rubros que están peor, pero ninguno está bien. Y con estos niveles de actividad se hacen determinadas actividades económicas insostenibles. ¿El precio de los alquileres en el centro se mantiene o ha acompañado esta crisis para evitar que se vaya el inquilino? Parte y parte, vas a escuchar seguramente, todos escuchamos como tandilenses andando en la calle, determinados valores que se convalidan de alquileres que parecen altísimos, por lo menos para el bolsillo de todos nosotros, y hay algunos que se han acomodado y que prefieren mantener a su inquilino y que siga y que, diríamos, les dé un pequeño ajuste hasta que todo esto, diríamos, se normalice y han acompañado, diríamos, también resignando para que determinados inquilinos que tienen un buen comportamiento y que siempre han cumplido y que tienen mucha historia con un dueño, sigan adelante. Creo que hay un poco de todo. Necesariamente, en este marco tan difícil, va a haber muchas negociaciones y mucho ceder de los dos lados porque no hay otra posibilidad. O sea, ahora se trata de poner un poco todos, venimos haciéndolo todos desde hace mucho tiempo, todos los ciudadanos, todos los comerciantes, los empresarios, bueno, y toca de vuelta seguir, diríamos, acomodándose a una realidad que se ha hecho cada vez más difícil. ¿Sigue la migración de comercios a otros centros de Tandil o esto también se ha frenado? Yo creo que sigue porque siempre el centro es más demandado, aunque se ven locales, como decía Rodolfo, como charlábamos recién, vacíos, pero bueno, pero hay valores en el centro que son diferentes a otros centros comerciales o a otra parte de la ciudad y hay gente que quiere continuar con su negocio y no lo puede seguir haciendo en el centro porque, bueno, tiene determinados precios que son piso o no puede renegociar bien el alquiler y, bueno, continúa en otro lugar donde encuentra alguna oportunidad o donde encuentra una mejor negociación. Y paralelamente vemos, por ejemplo, en el centro, en alguna esquina capital de Tandil, bueno, que está, bueno, por abrir algún negocio importante. Totalmente, totalmente. Por eso mencionaba que uno escucha valores que son muy altos, que para el bolsillo del comerciante son impagables, pero bueno, hay gente que apuesta o que, bueno, tiene una expectativa, no lo sé. Eso dice. Yo me he preguntado, digo, difícilmente un capital chino venga a perder, pero ¿cuánto hay que facturar para pagar el alquiler de esa esquina? Por lo menos si son los valores que se están manejando, que se están hablando. Mucho, mucho, mucho. ¿La verdad es? Sí, sí, sí. Soférez, me insisto, no creo que un capital chino venga a pérdida, pero, viste, a uno le llama la atención. Paciencia oriental. Paciencia oriental. Sí, sí. Sí, sí, pongámosle, digamos, que se apuesta. Mucho, sí. Hay que facturar mucho para mantener determinados valores de alquileres, seguro. Sí, alquileres y además la infraestructura que... Seguro. En cuanto a cantidad de empleados también, que ojalá puedan dar mucho trabajo porque Tandil lo necesita. El costo de los servicios públicos, hay muchas cosas que debe atender un comercio con las que debe cumplir, bueno, esperemos que la apuesta les salga bien, ¿no? Sí, 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 por el bien de ellos y... Sí, sí, de Tandil en general. De Tandil y de los empleados que pueden ir a trabajar ahí. Totalmente, totalmente. Creo que es una necesidad tan importante. Digamos, los empresarios, los comercios han tenido... ¿Cómo se ha visto esto? ¿Han bajado carga horaria? ¿Han despedido? Porque no se ha escuchado a la gente del sindicato demasiado, por lo menos en este último tiempo, hablo del sindicato de empleados de comercio, en cuanto a despidos masivos, excepto lo que fue, no sé, alguna cosa puntual, pero no se ha escuchado demasiado esto. Yo creo que los grandes ajustes se hicieron los meses anteriores, me parece que más sobre el fin del año pasado, en cuanto a ajustes de estructura, me parece sí que, bueno, puede haber cierta pérdida de empleo por cierres, como mencionábamos, pero no por ajustes de las estructuras que ya están, que son bastante reducidas, ¿no? Todos los comercios hemos, lamentablemente, tenido que readecuarnos a una demanda totalmente diferente. Y los comercios trabajando más horas, metiendo... Totalmente diferente y la gente que nos acompaña, acompañando de verdad, haciendo muchas cosas, sin preguntar por el horario, sin preguntar qué, cómo, cuándo. Han también hecho un gran esfuerzo en todos estos meses, creo que de agosto a marzo, que fue una etapa muy difícil, con una actividad muy baja, se hicieron todos esos cambios en la estructura, dolorosos, pero se hicieron. Y bueno, ahora lo que puede haber de alguna pérdida de empleo son más por cierres, ¿no? Lo atribuyo un poco más a eso, que a más achicamiento de estructura, porque no se puede más. Uno necesita, diríamos, determinadas horas, independientemente de las distintas escalas de comercio, para atender su negocio, y bueno, y eso es gente, y las horas de la gente son limitadas, y bueno, hay veces que la estructura es la que es, y sin eso no se puede funcionar, ¿no? Hablando de horas de trabajo y todo eso, me llamó la atención, no sé si es un cambio de tendencia, o que, bueno, el último azueto no laboral, el 19, el traslado, que bueno, supuestamente era fin de semana largo, con fines turísticos, no feriado nacional, pero muchos negocios del centro cerrados, ese día, lunes 19. ¿Puede ser que haya habido, digamos, algún tipo de reestructuración, o algo por el estilo, por parte del comercio, tratando de adecuarse a este tiempo complicado? Yo creo que, por lo menos, te lo puedo contar en cuanto a nuestra experiencia, hay muchos de estos días o no laborables, o feriados, en que uno trató de abrir su negocio para aprovechar un día más, y le pidió el esfuerzo a la gente, en algún caso cuando eran no laborables, no, pero en otros cuando eran feriados pagando doble más, no se vieron, digamos, justificados en cuanto a las ventas, no fueron buenos días de venta, porque venimos de, como decíamos, de baja actividad, entonces, bueno, hay mucha gente que o prefirió darle un descanso a la gente, o prefirió, digamos, cerrar, sabiendo que no iba a ser un día en lo comercial muy activo, y bueno, prefirió no asumir los costos de ese día, de pago de los servicios y otras cuestiones, yo, diríamos, lo leo un poco más así, a veces uno trata de aprovechar todos los días, porque lamentablemente tenemos también muchos feriados y tenemos muchos días en que no se, diríamos... Perdón, ahora no tenemos tantos feriados, tenemos estos puentes, en realidad, feriados. Supuestamente para el sector privado no era feriado, igualmente había muchos... Sí, sí. ¿Y baja la actividad? Claro. Vos ves que el movimiento dentro de estos días es muy bajo. Sí, 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 no, pos, como decíamos, devaluación, que fue pospaso coincidentemente con eso, la actividad primero por no, como decíamos, no había precios, y después por el shock de precios, o por el shock que nos provoca a todos este cambio tan abrupto, la actividad se resintió fuertemente, fuertemente, venimos de días muy difíciles, de una actividad muy baja, ¿no? Hay lugar para estacionar en el centro, otro síntoma de la crisis también. Sí, sí, claro, seguro, seguro. Sí, claro. Acá llega una pregunta, que la verdad que es interesante, pero me parece que es muy difícil respuesta. Dice, pregúntele por favor a Dusan Di Zaga, si no se puede frenar la apertura de comercios chinos, dice, que matan a los comerciantes locales. Bueno, polémica que se ha generado en un montón de ciudades, desde Buenos Aires para abajo, lo que quieras. Esto no hay, digamos, una regulación que lo impida, ¿no? No, yo creo que la regulación, eso lo contesto como, digamos, desde lo personal, desde la institución. Yo creo que como cualquier otro ciudadano, independientemente de la nacionalidad, todos podemos operar si cumplimos las reglas. Si cumplimos las reglas, si cumplimos con los impuestos, si tenemos todo en orden, sea quien fuere. Muchas veces se vincula a determinados, bueno, como este caso, con cierto grado de informalidad. Pero si esa situación no está, y realmente es un comercio de cualquier origen, pero formal, y cumple con todo lo que cumplimos todos, me parece que no hay manera de elegir cuál es el origen del comercio. Después, el que elige es el consumidor, que elige ir ahí o elige ir a otro lugar. Lo que nosotros sí podemos hacer es apelar a que los controles sean para todos iguales, que los impuestos sean para todos iguales, y que las formalidades que hay que cumplir, las cumplamos todos. Si eso es ahí, estamos en igualdad de condiciones, y después el consumidor elige. Bueno, Agustín, muchas gracias. Hemos pasado por varios temas. Mucha suerte hoy a la noche, allí, festejando el Día de la Industria en la Cámara. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, muy mal. Gracias. Agustín Usantizaga, presidente de la Cámara de Empresarias.